Nos han preguntado de todo, ¿cómo la hicieron? Pues política, es político, claro que es político, pero es nuestra política. Era 3 de diciembre del 2018 y los legisladores del Congreso del Estado de Puebla aprobaban la ahora llamada Ley Olimpia. Fue la primera vez que se comenzaría a castigar como delito la difusión de imágenes, videos y textos de contenido sexual. Exactamente un año después, esta ley se aprobó en la Ciudad de México. La Ley Olimpia no es nada más un conjunto de reformas, sino que es una causa, significa mucho para nosotras, ya que somos, bueno, obviamente lo inició Olimpia, que es una víctima y han sido víctimas quienes se han ido sumando a esta causa y por quienes se ha extendido como la reforma que hemos sido. Sabíamos lo que queríamos, siempre hemos sabido lo que queremos más. Para nosotros todavía no es cantar gloria, o sea, para nosotros es solo una visibilización de un delito que no existía y es más allá que la punibilidad o el castigo, es como el hecho de que el Estado reconozca que tenemos derecho a la intimidad. Con la Ciudad de México ya son 15 las entidades que aprobaron la ley. Esta cambia la narrativa de pornovenganza a delito. No, no es porno porque no es normal, porque no podemos seguir avalando, incrementando y aplaudiendo una cultura de cosificación del cuerpo de las mujeres o de prostitución del cuerpo de las mujeres. Y no es venganza porque no podemos evadir la responsabilidad del agresor culpando a las víctimas, que por eso no es porno ni es venganza, es violencia sexual en internet y daña más a las mujeres y es real. Y aquí también es mucho como el decirle a las personas, no es tu culpa, que es algo que se ha trabajado durante todo este tiempo, o sea, lo que te pase no es tu culpa, están ejerciendo violencia, están ejerciendo un abuso contra ti. En este año en que varios congresos han avalado la ley, esta ya ha sido aplicada y la punibilidad es distinta en cada Estado. Nos están exigiendo mucho de la violencia digital como si fuera nuestra responsabilidad. Oye, pero ¿ya hay un sentenciado? Sí, sí hay y no hay uno, hay seis en este país. Uno ya está privado de su libertad, está esperando el orden del juez, esperamos que sea este justo de 17 años, esperamos que sea favorable la sentencia y que si no, pues seguiremos jodiendo hasta que haya una sentencia favorable. Va diferenciado en diferentes Estados, el máximo está hasta 11 años de cárcel, en Ciudad de México hasta 9 años de cárcel con las agravantes, el rango está entre 4 a 6 años de prisión y una multa referida a esta UMA, que es la unidad de medida respecto al Estado. Hay hasta 200 veces la medida UMA, que son más de 200 salarios mínimos, o sea, sí está equilibrado. 56 votos a favor en el Congreso de la Ciudad de México avalaron la Ley Olimpia, que esperan sea un modelo para diversos congresos que faltan por aprobarla. Para nosotras la aprobación de la Ley Olimpia de Ciudad de México fue la punta del iceberg, nada más. La batalla de la Ley Olimpia va a ganar o vamos a celebrar mucho más cuando las personas dejen de consumirnos, dejen de consumir nuestros cuerpos en internet como si fuéramos platos desechables o como si fuéramos cosas que utilizan, que ven por el placer masculino y luego nos exhiben y nos consumen las demás personas.